Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. No podemos ser personas que se rinden o son derrotadas fácilmente. Dios nos ofrece todos los días un poder muy grande, que es el poder de su Santo Espíritu. Para hacer lo que sea necesario en la vida y vencer, sin importar los obstáculos que tengamos que enfrentar. Creo firmemente que si nos mantenemos cerca de Dios y confiamos realmente en su poder, podemos salir adelante a pesar de todo lo que tengamos frente a nosotros. Intenta vivir la vida y hacer lo que tienes que hacer, no con tus propias fuerzas. Aprende a confiar y a depender de una fuerza mayor, de una gracia mayor, de un poder mayor, que es el poder del Espíritu Santo de Dios. No te detengas, no te rindas, no renuncies, no mires hacia atrás. Por el contrario, camina hacia adelante con tu confianza puesta en Aquel que todo lo puede. Y recuerda, el Espíritu de Dios está dentro de ti y puedes siempre confiar en ese poder. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 13, del 18 al 23. Escuchemos hoy cómo Jesús nos da una explicación de la parábola del Sembrador que escuchamos hace un par de días. Escuchemos esta hermosa palabra viva. En aquel tiempo Jesús dijo, Escuchen pues lo que quiere decir la parábola del Sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Alteriormente habíamos escuchado esa hermosa parábola del sembrador que salió a sembrar parte de la semilla, dice, cayó en el camino. Otra parte cayó entre piedras, otra entre los espinos y otra en buena tierra. Podemos hablar como acerca de cuatro suelos diferentes en los cuales cae la semilla. Un terreno duro, el otro pedregoso, el otro espinoso y el otro podemos llamarle una tierra fértil. Y cuando pensamos en estas cuatro clases de terreno, cuatro clases de suelo, como que pensamos en diferentes categorías de personas. Y creo que ese es el mayor peligro a veces, es clasificar, tipificar, categorizar a la gente, como también a nosotros mismos. Y creer que hay personas que simplemente son un terreno duro, donde no hay posibilidad de que la palabra de Dios pueda crecer. A veces creemos que hay personas, incluso podemos creer que nosotros somos como un terreno pedregoso, pedregoso, a un terreno espinoso. O hay también quienes pueden decir, yo soy una tierra fértil, donde todo florece. Pero más que categorizar y clasificar a las personas, creo que estos cuatro terrenos, estos cuatro diferentes suelos, como que son aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Son como formas de ser propios de nuestra vida. ¿Cuántas veces quizás yo lo he sentido en mi propia vida? ¿Cuántas veces quizás tú también lo has experimentado? Muchas veces nuestro corazón se ha endurecido y es como ese camino duro. Otras veces el corazón es como un corazón espinoso, una vida espinosa. Muchas veces no hay nada realmente que pueda crecer allí en ese corazón, porque es como que todo lo que quiere florecer es ahogado de inmediato por muchas realidades de la vida. Otras veces nuestra vida es quizás una vida fértil, donde todo florece. Pensemos por un momento, estos cuatro diferentes suelos, ¿cómo ellos representan nuestra vida? Estoy pensando en ese terreno duro, ¿sí? Ese terreno donde dice la palabra de Dios, cayó la semilla, pero las aves se la comieron, ¿no? Las aves se la comieron de inmediato. Jesús cuando da la explicación dice que es como el que oye el mensaje del reino, pero no lo entiende, porque llega el maligno y arranca lo que se sembró en el corazón. Pienso muchas veces, ese terreno representa quizás las vidas de muchas personas que se vuelven duras, duras por dentro, duras por fuera. A veces somos duros de cabeza, somos testarudos, somos obstinados, a veces nos volvemos duros de corazón, vivimos la vida a la defensiva, culpando absolutamente a todos los demás por nuestros problemas o deficiencias o fracasos en la vida. Estamos viviendo la vida sobre un camino trillado, muchas veces sin rumbo. Da lo mismo estar aquí que estar allá. Y muchas veces nos podemos volver muy duros, duros de mente, duros de corazón, duros espiritualmente, duros con la gente. Y por eso quizás vienen problemas en nuestras relaciones con los demás, incluso con Dios mismo, porque a Él últimamente lo culpamos de todo. Y estamos enojados con Dios y no queremos relacionarnos con Él y no queremos simplemente tener nada con Él. ¿Cuántas veces quizás has pasado por esa experiencia donde te has enojado incluso con Dios y te has peleado con el mundo entero porque crees que el mundo está contra ti, en contra de ti? Porque crees que todo el mundo te está haciendo la guerra. Muchas veces creo que podemos ser como ese terreno, terreno duro, en el cual la semilla realmente no logra penetrar. Pero también muchas veces quizás podemos ser como ese terreno pedregoso, sí, donde no hay forma de que la semilla sembrada pueda florecer. No podemos echar raíces. Vivimos la vida de una forma muy superficial. No nos preocupa absolutamente nada en la vida. No hay un sueño, no hay una motivación, no hay un ideal. No hay un esfuerzo que realmente estemos haciendo por vivir una vida con propósito, con sentido, por salir adelante. La palabra cae ahí entre piedras. No hay forma de que realmente penetre. No hay profundidad en la vida. Vuelvo y repito. Vivimos la vida de una forma muy ligera. Y creo que a veces eso nos puede pasar también a nosotros. Como también puede ser que a veces estemos tropezando con muchas piedras, sí. Estamos tropezando continuamente. Nos estamos equivocando. Salimos de una y entramos en otra. Fruto de nuestra equivocación. Porque no estamos viendo la vida con claridad, con discernimiento espiritual. Porque quizás hay muchos hábitos, hay actitudes, hay comportamientos que nos están impidiendo realmente lograr los sueños. y estamos tropezando, estamos cayendo continuamente a causa de esos hábitos, comportamientos, actitudes que no nos dejan levantarnos y seguir adelante. Creo que a veces eso nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántas veces quizás nuestra vida la estamos viviendo entre espinos? Esos espinos reflejan el dolor, las heridas, traumas del pasado. Estamos cargando con un pasado. Vergonzoso muchas veces, con un gran sentimiento de resentimiento, culpabilidad por muchas cosas, por acciones propias como también acciones de otros hacia nosotros. ¿Cuántas veces nuestra vida es como ese terreno espinoso donde nada florece, todo se ahoga? Muchas veces el mayor enemigo que ahoga cualquier posibilidad de vida es el pasado. Como también muchas veces puede ser el miedo al futuro. Pero pienso en tantas realidades que ahogan nuestra posibilidad de vivir una vida nueva, diferente. Como que estrangulan la vida. muchas veces quizás tu vida, tu vida, mi vida puede reflejar ese terreno espinoso, por supuesto. Esto es una vida restringida, una vida estancada. Pero también, a veces nuestra vida puede ser un reflejo, ¿no? De ese terreno fértil donde todo florece, donde hay vida, donde hay hermosura, donde hay amaneceres. Y como que contemplamos la vida de una forma diferente, ¿sí? A veces puede ser esa también nuestra vida, ¿sí? Una vida que florece, una vida fructífera, una vida donde tenemos claridad, donde estamos, hacia dónde vamos, y qué es lo que tenemos que hacer. Y como que entendemos el plan de Dios, su propósito, y como que todo está fluyendo. Y de pronto, como que en esos momentos emprendemos algo, y las cosas nos salen bien, y damos gloria a Dios, y estamos cerca de Él, y sentimos cerca su presencia, sentimos su bendición, y podemos decir, mi vida ahora es una vida fértil, es una vida fructífera, productiva. A veces nos pasa también eso, que nuestro corazón, y todo nuestro ser, es como un reflejo, de esa tierra fértil. Creo que este Evangelio, y esta explicación que el Señor nos da, tiene que ver con la vida, tiene que ver con nuestras relaciones, tiene que ver con nuestra sanidad, tiene que ver con nuestro interés, de permitir día tras día, que nuestra vida, pueda ser tocada por Dios, que pueda ser transformada por Él, y que podamos tener, una vida diferente, sobre todo, en nuestra relación con Dios, con los demás, y con nosotros mismos. Si hoy de pronto sientes que tu vida, la estás viviendo sobre un terreno muy duro, muy difícil, donde nada penetra, porque te has vuelto una persona dura, dura con la vida, dura con los demás, dura contigo mismo, pídele al Señor sanidad. Si hoy de pronto estás encontrando que hay muchas piedras en tu vida, que te están haciendo tropezar, que no están posibilitando tu crecimiento espiritual, y que salgas adelante, pídele al Señor que remueva esas piedras. Si hoy en tu vida sientes que hay otras realidades, que te están ahogando, sofocando, estrangulando la vida, preocupaciones, como también amor a muchas cosas que no vale la pena, pídele al Señor también, que pueda limpiar todo eso, y que ojalá tu vida y mi vida pueda ser como una tierra fértil, donde la palabra de Dios pueda crecer, pueda germinar, pueda producir una gran cosecha. Dios nos llama a producir una buena cosecha. Lo importante es abrirnos a Él, dejarnos sanar, dejarnos tocar por Dios, y permitir que todo lo que Él nos quiere dar, realmente se haga realidad en cada una de nuestras vidas. Hoy oro a Dios por ti, doy gracias a Dios por ti, y pido al Señor para que esta palabra viva que hoy hemos escuchado, realmente pueda penetrar, que el enemigo no se la lleve, que las preocupaciones de este mundo no nos impidan avanzar en lo que Dios tiene para nosotros, y que realmente podamos ser una tierra donde la palabra de Dios está floreciendo, con la esperanza de saber que vamos a producir una buena cosecha. Y que Dios te bendiga hoy y cada día de tu vida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, Sacerdote Católico. Suscríbete en sus redes sociales, y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, predicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida, victorias sobre cada una de tus luchas, que tienes la unción de... Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda, y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales, dale like y compartir, y hagamos más extensa la evangelización.